Soy Índigo, tengo 14 años y vivo en Ciudadela de Menorca. Presento a Idol Kid para que puedan ver lo que yo siento por la música. Índigo, mi mejor valoración es esta. Estoy conmigo. Índigo, mi mejor valoración es esta. Índigo, mi mejor valoración es esta. Vaya pedazo de nivel. Qué barbaridad. A mí es que me faltan ya las palabras. Yo ya no sé qué decirte más, mi alma. Now I'm in New York, New York, New York. Now I'm in New York, now I'm in New York. El finalista más votado por el público y por lo tanto ganador de esta primera edición de Idol Kids es... es... Índigo! ¡Ay, no sabía! ¡No sabía! ¡No sabía, no sabía! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!